hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos ahora sí aquí en la frit cocktail amigos vamos a ver si ya esta máquina si le podemos ganar amigos vamos a apostarle de de cuánto estará bien y la vamos a hacer apuesta de 15 pesos pero no vamos a apostar ni el bar ni la manzana 15 ahí está 15 pesos cada uno amigos sin apostar ni el frit cocktail ni la manzana espero que no llegue a salir ese frito del amigos y pues espero que si salgan muchísimas fresitas vamos a ver qué pasa amigos a ver qué pasa el día de hoy no he tenido nada de buena suerte amigos en mi último juego del día y vamos a ver qué sucede último juego del día amigos que irá a pasar ganaremos perderemos una campanita ahí está amigos tenemos la primera fresita tenemos la primera fresita vamos a ver qué sale paga con las medianas muy bien recuperamos hay 450 amigos con eso nos recuperamos de los 1500 pesos que le echamos así que no puede ser amigos no puede ser amigos hagamos de cuenta que no pasó nada en esta tirada hagamos de cuenta que esa tirada nunca existió sale amigos seguimos con la jugada tenemos ahorita 1440 por cierto cuánto me hubiera llevado con ese frito del amigos cuánto me hubiera llevado hubieran sido como 750 pero bueno ni modo no lo tenemos apostado y pues ya lo bueno va a ser donde salga una fresita amigos y que nos pague con las grandes nos pagaría que como como 900 pesos creo de momento la cosa va más o menos tenemos 1350 ahí está amigos sacamos 300 ahí con esa estrellita estrellita nuevamente amigos le vamos ganando ahí 90 pesitos hemos sacado solamente una fresita amigos esta de aquí mira para el bono nos falta esta fresita y falta y está realmente no creo que salgan esas dos fresitas amigos bueno al menos ahorita para este vídeo no creo pero pues vamos a darle y a ver qué que podemos sacar a ver si podemos recuperar algo de lo perdido del día de hoy amigos así como pues hay días buenos hay días malos amigos de repente hay días que de plano juegas en en una máquina en otra en otra en otra pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes pero también hay días buenos amigos en los cuales estás jugando en una máquina y le ganas y te pasas a otra y le ganas y te pasas a otra y le ganas pues pasa de todo así que hoy no fue nuestro día pero pudiéramos recuperar algo en esta máquina así que la cosa todavía no está totalmente perdida me quedan 1140 amigos vamos por una fresita una fresita nada la manzana no no la quiero apostar amigos porque realmente sale poco o sea sale pocas veces la manzana y pues pienso que es más lo que se pierde que lo que que los premios que te dan volvemos a recuperar nuevamente los 1500 fresita se viene amigos nuevamente tenemos fresita tenemos aquí 1410 vamos a ver que nos paga esa ahí está amigos 900 pesote nos va a soltar 900 pesotes premio bastante bueno ya con eso llegamos a 2300 vamos a seguirle amigos a ver si podemos sacar una fresita más vamos a ver si podemos sacar una fresita una fresita más amigos estrellita creen que le podamos llegar a los 3000 pesos vamos a ver si logramos llegarle a 3000 sandía ahí está amigos sandía 2730 faltan 270 pesos amigos para llegar a los 3000 vamos a ver si la armamos vamos a ver si la armamos salen los 7s llegamos a 2820 faltan solamente 180 pesos amigos para llegar a los 3000 pienso que si se puede fresita ahí está amigos tenemos una fresita con esa yo creo le llegamos a los 3000 mira no más amigos mira no más amigos a cuánto llegamos ve no más amigos premiazo que nos acabamos de llevar premiazo que nos acabamos de llevar 3630 y eso que hace ratito nos había salido el fruit cocktail no lo tenemos apostado y nos llevamos un premio bastante bueno amigos sin siquiera hacer apuesta máxima por cierto la apuesta nos costaba 30 60 90 pesos amigos 90 pesos la tirada la otra vez creo que estábamos haciendo la apuesta por 16 en donde también nos fue bastante bien nos llevamos al final creo que como 4000 y pues en esta ocasión nos vamos a retirar con 3630 así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós